El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido sus prohibiciones para entrar al país. Trump ha impuesto el rechazo total y absoluto de viajes a Corea del Norte, mientras que Venezuela solo se les permitirá la entrada a funcionarios de entidades del gobierno y a sus familiares, obviamente. Hace unos días funcionarios de la Casa Blanca advirtieron el pasado viernes que ya se tenía una lista de países que no pueden o no quieren adaptarse a los controles de seguridad que exigen para entrar a los Estados Unidos. Los países de la lista son Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y ahora se les suma Venezuela, Chad y Corea del Norte. Una de las reglas de esta nueva política es que las personas de buena fe, como un abuelito o una abuelita, sí pueden solicitar la visa pero será con fecha límite hasta el 18 de octubre. Después comenzarán las nuevas restricciones de viaje. Así que si eres un abuelito buena onda, pues aún tienes chance. Por otro lado, el presidente boliviano Evo Morales cuestionó esta nueva política de Trump a través de su cuenta de Twitter público. Hace unos días Trump apoyaba el diálogo en Venezuela, ahora actúa como patrón y anuncia muro político que prohíbe ingreso de venezolanos a Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan, kiwinautas? ¿Creen que las políticas de Trump tengan algún sentido? Gracias. 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 Gracias.